Se está haciendo un trabajo como nunca, de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos, como ahora. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso y a buscar fosas clandestinas. Porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico. Y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. Entonces, nosotros cuando llegamos asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares. Y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada. ¿Pero a qué atribuye este incremento durante su gobierno también? O sea, que haya 2021 aparece con 9 mil. Puede ser que los buscamos y que antes no. Los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio. Que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres. Y a partir de que llegamos se empezó a clasificar, que es también otra nota de toda la prensa conservadora, hipócrita. Que cuando se desató la guerra, en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron.